Bienvenidos a mi canal cocinando con mitad. Hoy voy a preparar unos deliciosos hot dogs estilo callejero y los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes. Ketchup, mostaza, salchicha, tocino, mayonesa, chile campana, cebolla y por supuesto pan para hot dogs. Vamos a comenzar poniendo el tocino en la salchicha. Lo vamos a envolver y lo vamos a poner en la cazuela. Yo a la cazuela le puse un poquito de spray. Y ya está listo. 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 Ya cuando el tocino esté así doradito vamos a ponerlos a un ladito. Y en el aceite que soltó el tocino vamos a poner la cebolla y el chile campana. Y ya está listo. Yo voy a agregarle chile jalapeño y de este chile güero para acompañarlos. Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos a darle unas vueltecitas a la verdura para que se fría parejito. Y ya está listo. Cuando ya la verdura esté así vamos a sacarla del aceite. Enseguida voy a poner a calentar un poquito el pan. Solo por unos dos minutitos nada más. Vamos a ponerle mayonesa. Enseguida vamos a ponerle la salchicha con el tocino. Y ya está listo. Vamos a ponerle verdura. huele bien rico este. huele bien rico este. Huele bien rico este. Vamos a ponerle un poquito de ketchup. huele quito otro. Huele bien rico. y un poquito de mostaza y así es como quedó esta receta fácil y rápida pero bien deliciosa espero les guste y puedan hacerla a su familia no se les olvide suscribirse dejar algún comentario y darle me gusta hasta la próxima